Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Holt, no más cloro en su piscina. Una es la que se llama bronquitis crónica, obstrucción de la vía aérea y que produce mucha tos, mucho moco, o bien puede ser secundaria a enfisema pulmonar, que son las preguntas que me hacen con mayor frecuencia. De decir, doctor, ¿tengo enfisema pulmonar? ¿tengo epoxi o no? Sí tienen epoxi, sí tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, toso mucho, no puedo respirar bien. Tengo epoxi, sí tiene epoxi. Tanto el enfisema pulmonar como la bronquitis crónica se clasifican dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que normalmente se llama EPOC. Y los irritantes más comunes, que lo vemos con mucha frecuencia, es la exposición al tabaco. Hay que acordarnos que cada vez que nosotros fumamos o cada vez que inhalamos el producto de la combustión de un cigarrillo, aparte de que estamos inhalando un aire muy caliente que irrita la vía aérea, tiene muchas partículas que estas van haciendo que produzca inflamación de la vía aérea y va a hacer que el tamaño del bronquio disminuya. Otra causa que está en mucha discusión es si la contaminación ambiental también produce obstrucción de la vía aérea y también produce EPOC. El tabaco y la contaminación son las causas más comunes para producir enfermedad obstructiva crónica, así como la exposición a humo. El humo de leña también es una causa frecuente que produce EPOC, tanto de la variedad de enfisema pulmonar como de bronquitis crónica. Hay pacientes o hay gente que son fumadores, ya sea con o sin ejercicio, empiezan a caminar una cuadra, dos cuadras y estos sienten que tienen menos capacidad para hacer ejercicio o les falta el aire. Ese tipo de pacientes que tengan estos o familiares que tengan falta de aire al caminar deben de tomar en cuenta que puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque ya las causas más avanzadas, pues eso ya es un paciente que no puede ir al baño porque le falta el aire, no se puede rasular porque le falta el aire. La manifestación principal es falta de aire, que esta cada vez es progresiva hasta que ya no podemos ni levantarnos de la silla. Si ustedes no reciben tratamiento médico, lo que va a pasar es que cada vez les falte más el aire hasta que estén completamente incapacitados. ¿A qué me refiero con estar incapacitados? En que vienen al consultorio en silla de ruedas porque no pueden respirar. Es más, no se pueden levantar de la silla de ruedas porque les falta el aire. Otra de las cosas que se ve cuando no se tratan es que pueden tener chiflidos en el pecho. Son silbidos, se llaman sibilancias, como si fuera asma, pero esto es secundario en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si ustedes usan el tratamiento médico, la sobrevida y la calidad de vida va a ser mucho mejor que si ustedes no usan un tratamiento médico dirigido a dilatar los bronquios. Si no usan ningún tratamiento médico, la falta de aire va a ser mayor hasta que estén, que ya no puedan respirar. Es un ejemplo no muy bueno, pero es morir ahogados, que yo creo que este es un tipo de muerte que no se lo deseamos a nadie. También utilizamos oxígeno de una manera intermitente o continua. Depende si no se hace el diagnóstico temprano de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con dos dosis, otros con una dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen dos dosis sigan manteniendo los cuidados. Para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapabocca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las dos dosis. Cuídate. Es muy importante identificar y saber cómo actuar si vemos a una persona que se ahoga por atragantamiento. La licenciada en enfermería Claudia Cabalcante nos dice qué hacer en esta situación. La maniobra de Heimlich fue creada en 1974 por el doctor Henry Heimlich para auxiliar a las personas cuando se habían ahogado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un familiar o alguien que está con nosotros se ahogó? Porque vemos que intenta toser y no puede, se agarra el cuello, intenta encorvarse y respirar y no puede, y queda con una coloración azul en los labios. ¿A causa de qué? Puede ser que esté comiendo y se ahogue y el alimento vaya por la vía aérea. Puede ser que un cuerpo extraño obstruya la vía aérea, por ejemplo, una espina, en los niños un juguete que se introducen por la nariz o se tragan un juguete, o flema. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto? Y salir de la emergencia que tenemos que actuar rápidamente porque puede ocasionar daño cerebral e inclusive la muerte. Si estamos solos, ambas manos oprimimos el estómago y presionamos hacia arriba sobre una silla, una mesa, de manera de hacer presión hacia arriba y que el aire se expulse por el diafragma, por la tráquea hacia arriba y ocasiona una tos artificial que desobstruya. Si es otra persona, la rodeamos por detrás y golpeamos entre ambos homóplatos. Si no se desahoga, presionamos desde atrás con ambos puños fuertes hacia arriba varias veces hasta que logremos desahogarlo. Y si es un bebé, lo ponemos en nuestro antebrazo, con la palma de la mano presionamos en el estómago y con la otra en la espalda y presionamos hacia abajo, boca abajo. De esa manera logramos que el aire que el diafragma logra impulsar por la presión, suba por la tráquea, logre una tos artificial y desobstruya la vía aérea. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. El doctor Miguel Alegretti, director del Departamento de Vigilancia en Salud, nos habla sobre la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública se encuentra desarrollando un estudio de efectividad vacunal contra el coronavirus. Los estudios de efectividad, a diferencia de lo que son los estudios de eficacia, que son los datos que ya conocemos, estudian qué tanto protegen las distintas vacunas contra el coronavirus en las situaciones de aplicación en la vida real, en las campañas de vacunación en toda la población, toda la población que está recibiendo las vacunas. A diferencia de los estudios de eficacia, que es los estudios, como decíamos, que ya conocíamos, pero que son en condiciones ideales en los ensayos clínicos. Esos estudios de eficacia son los que se utilizan para aprobar la implementación de las vacunas, pero una vez que se inició la campaña de vacunación, tenemos que medir en las situaciones reales, qué tanto están protegiendo las distintas vacunas contra la infección por COVID-19, y también tenemos como objetivo medir la protección frente a la enfermedad grave, los casos que requieren internación, que requieren cuidados críticos, internación en CTI, y también cuánto protegen contra la mortalidad por coronavirus. Este desarrollo lo está llevando adelante un equipo interdisciplinario de técnicos que cuenta también con el apoyo de AGESIC y del programa Saluduy para poder integrar información que proviene de distintas fuentes de datos. Tenemos el sistema de registro de vacunas, el sistema de registro de casos de coronavirus, y esa información se integra a través de una plataforma informática que provee AGESIC y el programa Saluduy, que protege la confidencialidad de la información y permite obtener estadísticas que van a permitir tomar decisiones en salud pública. Conocer qué tanto están protegiendo las distintas vacunas para COVID-19 en las distintas poblaciones en las cuales se están aplicando. Entonces, eso nos permite hacer recomendaciones sobre cómo implementar y cómo continuar las campañas de vacunación. Por ejemplo, con la medición de efectividad vacunal, podemos comparar en una población, por ejemplo, los trabajadores de la salud, donde parte de esa población se vacunó con una vacuna que es Pfizer y otros accedieron a la vacuna CoronaVac. Podemos medir si ambas vacunas protegen de igual forma contra el coronavirus y, por lo tanto, podemos seguir recomendando que la primera vacuna que esté disponible va a ser útil en esta población tan particular que es muy expuesta a coronavirus. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com. Hoy Home. No más cloro en su piscina. Recibimos a la directora de la Escuela de Enfermería Montevideo, la licenciada Janet Pereira, quien nos brinda recomendaciones para evitar contagios de COVID-19 si estamos en contacto con un paciente positivo. Cuando tenemos un familiar viviendo en nuestra casa que tiene un resultado de COVID positivo, hay cosas importantes para hacer para prevenir. Primero, para cuidarlo a él de forma correcta. Y segundo, para prevenir el contagio a los otros miembros de la familia. Lo primero es aislar al paciente en una habitación que tenga puerta. Tiene que estar en un dormitorio que va a transcurrir todos los días de la enfermedad, que casi siempre son 14 días, solo en esa habitación. Por supuesto, vamos a tratar de darle detenimiento, celular, televisión, lo que podamos, pero va a estar ahí sin salir de la habitación y tener contacto con los otros miembros de la familia. Es importante que la vajilla que use y la ropa, la ropa es de uso exclusivo de ese paciente y la vamos a lavar en forma separada. No la vamos a mezclar con ropa de nadie más de esa familia. Con agua de preferencia caliente, si no tenemos lavadora de agua caliente, con agua fría, jabón de magna y secarla al sol en lo posible con estos climas que vienen ahora. Y la vajilla, lo ideal es vajilla descartable. Sabemos que muchos de nosotros no podemos tener vajilla descartable para 14 días, entonces lo que vamos a hacer es agarrar un plato, un tenedor, cuchillo, un vaso y una taza y marcarlo con un esmalte de uñas. Así sabemos que esa es la vajilla del paciente que está enfermo y la otra del resto de la familia. Esa vajilla la vamos separada, en lo posible en una palangana, con agua de detergente e hipoclorito y la dejamos secar. Son medidas fáciles para cualquier hogar y nos va a solucionar mucho. Respecto al baño, sabemos que muchos ciudadanos uruguayos no tenemos dos baños en nuestra vivienda y vamos a tener que compartir el baño. Entonces, le pedimos al paciente que está enfermo que vaya al baño lo menos posible, aducharse por supuesto y hacer las necesidades básicas de eliminación, si tiene que orinar o mover el intestino, pero la menor cantidad de veces posibles en el día. Si el paciente tiene síntomas leves o no tiene síntomas y se siente bien, cada vez que va al baño tiene que desinfectar con hipoclorito, después de tirar la cisterna tirar hipoclorito en el inodoro y deberíamos tener en el baño un spray, un aerosol con alcohol y pasar por las canillas y por el pombo de la puerta. Es importante, por otro lado, ventilar las habitaciones de la casa, sobre todo las habitaciones donde no circula el paciente o donde están los miembros de la familia que aún están sanos y los que somos familiares y no están contaminados por COVID tendríamos que tener siempre un lavado de manos más frecuente y uso de alcohol, tanto alcohol en gel como alcohol que podemos pulverizar y tener mucho cuidado de los gestos diarios de que uno manipula y se toca la cara o me pica el ojo o me acomodo el pelo. Entonces, siempre lavarnos las manos primero antes de tocarnos la cara porque es una forma que podemos contaminar. Creemos que con estas medidas sencillas podemos ayudar a controlar en alguna medida, yo creo que cada uno tiene que hacer lo máximo que pueda para controlar las medidas de la pandemia, cuidar a nuestros seres queridos que están enfermos y cuidarnos a nosotros como familia, a los vecinos y a la sociedad toda. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. El consumo de complemento de proteínas es una de las preguntas más frecuentes en los pacientes que realizan deporte. Sobre este tema quiero dejar dos conceptos bien grandes. Primero, que dentro de los grupos de macronutrientes, carbohidratos, lipios y proteínas, las proteínas sin duda son un grupo fundamental en las personas que realizan ejercicio físico. Y tenemos que ser muy cuidadosos que se logren los requerimientos diarios en cada persona. Por otra parte, complemento viene de complementar. Si la persona a través de su dieta habitual puede consumir la cantidad de proteínas necesarias que requiere para su edad, sexo y el nivel de actividad física, no es necesario agregar complementos. Por otra parte, debemos reconocer que consumir proteínas a través de complementos nutricionales es fácil, útil y práctico. Y las personas que quizás trabajan mucho, no tienen todo el tiempo para consumir todos los alimentos necesarios, es una buena estrategia para llegar a un adecuado aporte de proteínas. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos dice hoy qué es y cómo se realiza un mini liste. Es un procedimiento que se realiza en bloque quirúrgico. Se puede hacer con anestesia local, local potenciado general. Y la ventaja que tiene es de que presenta una rápida recuperación, logrando buenos resultados con un rejuvenecimiento de 5 a 10 años, con una reinserción social y laboral precoz. ¿Cuál es el paciente indicado para este procedimiento? Son pacientes que presentan una flacidez leve y moderada a nivel del rostro, con una tosis leve a moderada de las partes blandas. Y con el mini lifting facial lo que se realiza es un abordaje a nivel preauricular y retroauricular, con un decolamiento escaso. Y la clave del tratamiento es el tratamiento de las partes blandas faciales, con la reposición del SMAS. Que el SMAS es la musculatura facial superficial. Al restaurar y reponer el SMAS, se logra un resultado natural y a largo plazo de este procedimiento quirúrgico. Luego que se reponen las partes blandas, lo que se procede es a la resección del excedente cutáneo y a la sutura de la piel. Así que con el mini lifting lo que logramos es un rejuvenecimiento del rostro a 5 a 10 años, con un paciente que presenta una tosis leve a moderada. Y sobre todo la ventaja es la rápida recuperación, presentando edema 3-4 días, con analgesios reglados en el posoperatorio. Y puede volver a su actividad social y laboral a los 7 días. Lo que también le indicamos es faja que la debe utilizar por 7 días. Así que tenemos este tratamiento como otro tratamiento más quirúrgico, que logra resultados duraderos en el tiempo de rejuvenecimiento facial. El tratamiento de la enfermedad de Peyronie con ondas de choque es el tema que aborda hoy el doctor Antonio Balatti. Otro de los usos que las ondas de choque tienen es para el tratamiento de la curvatura peniana adquirida o la enfermedad de la Peyronie. En este caso se usan con una alta potencia y una baja frecuencia. Alta intensidad y baja frecuencia. Con lo que así se logra la desestabilización de la fibrosis a nivel de los cuerpos cavernosos, para que luego los mecanismos de defensa del organismo puedan ir eliminando esos productos. Y se detiene un tratamiento que está aprobado por la Sociedad Europea de Urología como uno de los más efectivos para el tratamiento de la curvatura peniana adquirida. Más efectivo cuanto más precoz es el tratamiento, es decir, cuando la placa todavía no se ha calcificado totalmente, que son las etapas iniciales cuando comienza con la curvatura o aún ni siquiera tiene ningún grado de curvatura, pero el paciente se palpa una fibrosis a nivel de los cuerpos cavernosos o nota dolor en la erección en las relaciones sexuales. Es un tratamiento que tiene una alta eficacia para detener el avance de la enfermedad de la Peyronie y de grados variables de efectividad ya en etapas avanzadas para reducir la curvatura peniana adquirida. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. Tengo el cabello natural, suave, y la piel tan fresca. Hound. No más cloro en su piscina. Consultamos a Leonel Chávez, director de Farmeko, sobre qué producto natural recomienda para las infecciones urinarias. Uno de los productos que tenemos para las infecciones urinarias es el arándono rojo. Es el producto hecho con esta fruta, fruta que tiene propiedades que ayudan a combatir y a prevenir infecciones urinarias. Por eso, si usted padece de infecciones urinarias recurrentes, lo invitamos a consultar y estamos a las órdenes para sacar cualquier duda respecto a este maravilloso producto. Este programa es presentado por Hound, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Hound. No más cloro en su piscina. Y en este espacio, la doctora Laura Sánchez se refiere a la inmediatez en los tratamientos de odontología. En esta oportunidad nos vamos a referir a las personas que nos consultan porque tienen un evento, alguna situación personal muy importante para ellos y por algún motivo no pudieron lograr la apariencia estética acorde a sus expectativas y a sus necesidades. A veces nos dicen que pasó el tiempo y que nunca pudieron acceder y muchas veces la realidad es que surgen otras prioridades y el paciente no puede llegar a concluir su sonrisa, su diseño como le hubiese gustado. Lo que le queremos decir es a todos esos pacientes que hoy por hoy la odontología, como siempre decimos, tiene un abanico de posibilidades, de rehabilitaciones y muchísimas herramientas para poder solucionarlo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la inmediatez en los tratamientos de odontología. Que sea un tratamiento que resuelva inmediato, no quiere decir un tratamiento de mala calidad o que no tenga todas las condiciones de un buen tratamiento. Simplemente, como decimos siempre, la tecnología ha avanzado muchísimo y gracias a eso podemos ofrecerles a nuestros pacientes estos tratamientos inmediatos que cuando nos consultan porque tienen algún evento o situación personal que necesitan sentir y lucirse con una sonrisa y función acorde, lo pueden lograr en una tarde, en un día de tratamiento. Eso es muy importante porque psicológicamente significa para el paciente sentirse con confianza y ver y sentirse mejor es parte siempre, como decimos, de lo que es la salud. Eso es salud, el sentirse bien y el bienestar que le podemos brindar a nuestros pacientes. Dentro de la inmediatez en estos tratamientos, además de por supuesto contar con el láser, tenemos todo lo que son una gama de resinas de alta calidad, las carillas, los provisorios altamente estéticos que visualmente y funcionalmente para el paciente es como si ya tuviese su pieza definitiva. Esto hace que el paciente venga a la consulta con falta de piezas y se vaya al momento con una rehabilitación fija, sin ganchos, nada de poner y sacar y que estéticamente es como si hubiese recuperado las piezas dentales ausentes. Posteriormente, depende del tipo de tratamiento, puede quedarse con eso como un definitivo o comenzar los pasos para el tratamiento ya final. Lo importante de esto es poderle solucionar a nuestros pacientes en el momento una falencia que les está afectando una función y poderles brindar al momento la solución tanto estética como funcional que ellos están necesitando. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Nuestra asesora, la doctora Jaqueline Morales, es nominada a recibir un premio a nivel mundial por la investigación y los trabajos presentados referente a la aplicación de medicina regenerativa en diversas patologías. Compartimos con ustedes esta excelente noticia. La Academia Mundial de Ciencia, Salud y Tecnología se ha comunicado conmigo para informarme que he sido nominada para el premio de dicha academia. Este premio es un premio a la investigación, al currículum, a la trayectoria y a los trabajos presentados. Para mí, comunicárselos a ustedes es un gran orgullo por una parte, por el reconocimiento al esfuerzo de tantos años de trabajo en la medicina regenerativa que en este país recién ahora se está conociendo con más amplitud. En mi caso, ya hace 12 años que estoy en esto y también el hecho de que hayan mirado a Uruguay y tengan en mi persona una nominación tan importante como es esta tanto como a mí como a otros médicos en otras áreas de la salud. Y además, el orgullo enorme de que al tener estos elementos a nuestro alcance nos permite contactarnos con la Academia Mundial de Ciencias lo cual, que por esta nominación ya quedo integrando la Academia Mundial de Ciencias y Salud y Tecnología a nivel mundial. Un reconocimiento mundial en donde voy a traer mucha información para nuestro país y volcarlo a nivel de todo lo que es medicina regenerativa tanto articular, osteoarticular, muscular todas las patologías que nosotros tratamos. Esto es para mí una alegría inmensa y quiero agradecer por este medio también de la producción de Hablemos de Salud y en la persona de Ana María que hayan venido hasta aquí a poder que yo llegue hasta ustedes para transmitirles esta gran alegría que tengo y en el mes de junio si Dios quiere estaremos nuevamente con ustedes para comentarles lo que fue la entrega del premio y también del Congreso Internacional de Medicina Regenerativa la cual nos invitaron para participar como invitado especial. Muchas gracias. Le preguntamos al Dr. Leonardo Sande ¿Por qué las mujeres durante la menstruación sienten más hambre? Durante el periodo menstrual las mujeres sienten más hambre y es un hambre real. Durante este periodo desciende los niveles de varias hormonas femeninas pero también de otras sustancias como la serotonina. La serotonina se sintetiza principalmente a través de la glucosa pero también a partir de otros aminoácidos y es por eso que las mujeres sienten necesidad de comer alimentos ricos en azúcar y en carbohidratos. Hay que destacar que la serotonina también se sintetiza a partir de otros aminoácidos como el triptófano entonces tienen que ser astutas y brindarles durante ese periodo alimentos ricos en este aminoácido para que se pueda sintetizar serotonina y no tenga necesidad de comer tantos productos ricos en azúcar. ¿Qué alimentos tiene triptófano? Pescado, huevo, queso, lentejas, legumbres y varias hojas verdes. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.